¡Alto! Años, calendario, gente marabunta Hora, punta, punta, horarios Pasan masas, presas, pasos y saciatos Besos, climas, dramas, bromas, penas Patis que llaman la dama Parte para madrugada Soles, lunas, brumas, vidas, humas Restas, llamas, deudas, sudas, ganas Tramas mas, planes mas, temas mas, fama mas Climas mania en la mas, dramas mas Almas marcaras mas Móvil, llenas, tres de vista, bromo como Llaman un ventana, somo, veo y pienso Parto y la descanso, tomo del papel Mesero, fumo y transpiros, siento viento Sobras, luces, plazas, calles, parques, monumentos Canto, cuento, mis momentos, lento aguanto Avanzo, intento, recordar Olvidar, inspirar, respirar Calcular, vigilar, estabilidad Versigo, decisión, precisión Ambición, ilusión, intuición La pasión, la misión, testigo Coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto Siente, aprende, atiende, mente, siempre miente Laberinto, boli, texto, cuarto, casa Barrio, urbe, nación, continente, mundo Galaxia, universo, en un segundo La palabra con la que hablo Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente fuerte Entretente, vende, compra, cambia, roba Ofrece, advierte, presta, engaña, pide, apaña Crea, daña, rompe, escapa, sueña Esconde, piensa, llora, inflora, grita, invita Enseña, tecni, sure, arts, magna Digna, fugna, alarma, recta, escurva, mal, karma Una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza Madrid, Murcia, Alicante, siempre Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga España, tiende, sal, defiende, ataca, habla Escucha, chilla, estalla, falla, prueba Llega, juega, curra, euros, pagos Evo, ideo, golpeo, jadeo, palabreos Creo, boxeo, deseo, trofeos Rapeo, sin, prisa, sin, pausa Sin, causa sin, farsa sin, cero sin Pero senderos son, fieros Son, son, libros, cine, ocio Sexo, amor, amigos, enemigos, duelos Tratos, socios, pactos, precios, sanos, vicios Sucios, celos, ciudadanos, pisos, tiendas Piedras, tierra, aire, nieve, lluvia, fuego Garros, bafles, cables, rap, juego Respiro, decido, consigo, vivo En sociedad, gran ciudad, sin piedad Soledad, ansiedad, libertad Oportunidad, encuentro, constructor Transgresor, vencedor, director Conductor, inventor, no hay mejor momento Niños, viejos, padres, madres Ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles Bares, ellos, ellas, copas, llenas, cielo Brindis, más botellas, noches, bellas, dulces, largas Juergas, hasta el alba, sólo el rap me salva Son palabras La palabra con la que hablo 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 Con la que hablo Padre, gloria La palabra con el minuto La palabra con la que hablo La palabra con la que hablo Un poquito